Hola, bienvenidos a un tutorial sobre lo que en fotografía se conoce como el triángulo de exposición. Desde tiempos inmemoriales se viene usando el símil de un grifo, tal como esto, por el que sale una cantidad determinada de agua y tiene que llenar un cubo con una determinada capacidad. Entonces, la cantidad de agua que necesita el cubo para llenarse es lo que podríamos definir como la sensibilidad. Ya sabéis, hemos hablado de la sensibilidad ISO, que cuanto más sensible sea una película, menos luz necesita para llenarse. Por otro lado está el caudal de agua, que si el grifo es más grande o más pequeño, sería el diafragma y tendríamos, con un determinado diafragma y un determinado ISO, necesitaríamos tener durante un tiempo determinado el grifo abierto para que se llenase el cubo de agua. Tenemos, por ejemplo, un cubo que necesita 10 litros para ser llenado y está cayendo un litro por segundo. Si está cayendo un litro por segundo, quiere decir que necesitaremos 10 segundos para llenar este cubo de agua. Ahora bien, tenemos otro cubo igual, pero el grifo, ya veis, nos da un caudal superior. Está con un caudal de 2 litros por segundo, con lo cual el diafragma sería un diafragma mucho más grande. Esto sería, por ejemplo, un diafragma 8, podríamos decir, y esto sería un diafragma 11. Sería un paso más grande porque pasa el doble de caudal de agua o el doble de luz. Entonces, tendríamos que este mismo cubo, con esta misma sensibilidad de película, con un diafragma mayor, necesitaría, yo divido por 2, 5 segundos para llenarse. Y entonces aquí, exactamente al revés, tendríamos el cubo de 10 litros, pero el diafragma es más pequeño. Si es 8, en este caso sería 5,6 porque saca la mitad de agua, o tiene una milla de caudal que este, deja pasar la mitad de luz. Entonces, en este caso, necesitaríamos para 10 litros, con medio litro por segundo, necesitaríamos un tiempo de 20 segundos con respecto al primer al primer cubo. Entonces, como veis, en fotografía, todo va puesto en pasos que es el doble o la mitad que el anterior. Y de ahí viene lo que llamamos el triángulo de exposición. Tenemos tres elementos que intervienen en la consecución de una fotografía, que son la sensibilidad ISO, aquí la vemos, de una sensibilidad alta a una sensibilidad más baja. Tenemos la velocidad de obturación, una velocidad de obturación rápida a una velocidad de obturación lenta. El diafragma, desde un diafragma muy abierto a un diafragma muy cerrado. Bueno, vamos a correr un poco, entonces nosotros vamos a hacer un ejemplo que tenemos una sensibilidad determinada de, por ejemplo, de, vamos a cambiar el color, que sería T100 ISO. Nos da, estamos haciendo una foto que está, por ejemplo, de nuestros niños que están patinando en un día soleado y entonces la diafragma que necesitaríamos sería un 16 y la velocidad un 125 de segundo. Entonces hacemos la fotografía y vemos que nuestros niños han quedado un poco movidos. Entonces, para que no se note este movimiento, ¿qué voy a hacer? Poner una velocidad de obturación más corta. En este caso sería el doble, un 250, pero como necesita estar equilibrado los tres puntos, los tres factores que intervienen, entonces, sí, he puesto una velocidad más rápida, la velocidad anterior era aquí, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, y la velocidad ISO estaría aquí. Entonces, ¿yo qué he hecho? He puesto una velocidad de obturación, vamos a verla ahora, más rápida, para que no se note tanto el movimiento. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Tendré que darle más un diafragma más abierto. Este diafragma más abierto y conservar la misma. Siempre que movemos un paso tenemos que mover un paso en otro cualquiera de los dos. En este caso lo dejamos. Con lo cual pasamos de un 250 a un 11 y continuamos la velocidad y la sensibilidad de 100. Entonces, ¿qué nos pasa? Con un 11 no tengo la velocidad, la profundidad de campo que yo quiero. En ese momento quiero ponerlo a otra vez a un 16 y no quiero mover la velocidad. Podría mover la velocidad a un 500, pero no quiero moverla porque ya me va bien un 250. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si he cerrado el diafragma le he puesto un diafragma más pequeño no varío la velocidad tendré que variar el ISO. Entonces, el ISO si he pasado un paso de 11 a 16 he cerrado tengo que trabajar con un ISO más sensible para que con esta menos luz me quede la fotografía bien respuesta. Entonces, pasaría a un ISO de 200. Como veis, siempre estamos hablando de mitades hacia un lado y hacia arriba. En este caso sería un ISO que vendría por aquí. O sea, siempre hemos de tener en cuenta una cosa. Hemos de jugar con el diafragma para obtener la profundidad de campo que queramos la velocidad para congelar el movimiento o dar sensación de movimiento y utilizar la velocidad y la sensibilidad de película adecuada. Entonces, cuando movemos cuando movemos uno de los factores que intervienen en la correcta exposición hemos de equilibrar cualquiera de los otros dos en el sentido en que hemos movido este. Por ejemplo, movemos al diafragma, abrimos diafragma que pase más luz entonces o bien bajamos en este caso la sensibilidad para lo mismo que con la misma velocidad sin aumentar darle una velocidad más rápida tengamos una necesidad de menor luz para exponer bien. Esto parece un poco extraterrestre un poco marciano vamos a borrar pero hemos de tener en cuenta lo que es el triángulo de exposición entonces si aumentamos un paso lo que es el diafragma es decir el diafragma pasa de un diafragma pequeño a un paso más grande tenemos dos caminos o bien darle una velocidad más rápida un paso o bien disminuir la sensibilidad de la película de la de nuestro sensor fotográfico y esto siempre se mantiene así bueno entonces aquí no más velocidad sería más rápida sí claro aquí un menor ISO siempre vamos a tener en cuenta esto si por lo contrario bajamos vamos a ver hacerlo de otro color para que se vea si bajamos la sensibilidad el diafragma menor diafragma quedará un diafragma más pequeño entonces necesitamos darle una velocidad más lenta menos velocidad o bien si esto es más pequeño o bien aumentar la sensibilidad más ISO y esto siempre respetando la proporción de un medio o el doble y siempre iremos así pues bien esto es lo que se llama el triángulo de exposición la regular las tres factores que regulan o nos dan una buena exposición y siempre con ese principio de que si movemos uno cualquiera de los factores tendremos que obligatoriamente mover uno por lo menos de los dos si hacemos solamente un paso nada más será uno si hacemos dos pasos podemos darle uno en un sentido y el otro en el otro por ejemplo si yo bajo dos pasos el diafragma entonces pasaré un paso la velocidad y aumentaré un paso el ISO también puedo hacer esto pero siempre respetando la regla de medio o doble medio o doble y siempre de esta manera siempre tendremos exposiciones equivalentes bueno pues no sé si lo habéis entendido o si he sabido explicarme porque en principio el tema es como un poco complejo y sin más me despido hasta el próximo tutorial en que veremos que valores podemos poner para obtener una una fotografía correcta basándonos en la apreciación de nuestro ojo es decir lo que se dice poner los valores o regular los parámetros de toma de fotografía a ojo sin utilizar el fotómetro es como se hacía antiguamente al principio de la fotografía pues sin nada más muchas gracias y hasta el próximo tutorial